Una agonía que precede a la muerte de un pueblo entero, la llave extraña que han elegido a todos. Es tensa y maldita los que mantienen despiertos a los jóvenes, sin un discurso, una mentira, nunca ha durado tanto. Se van los años, identidades cada vez más enfermas, son polvo en el aire, una estrategia tan notable y perfecta. Es agua bendita misericordia para cerrarle puertas a tu intelecto y con esto anillo una buena costumbre. Ya mi ironía, mátame, llévame hasta el infierno y tráeme de vuelta, déjame viviré. Siempre en las memorias, no soy yo quien te habla, es la voz de los muertos que viven. La humillación para evitar la conciencia de ese pueblo entero desfigurado. Esos luces tan buenos, ya no sonríen la madre tierra y sus amigos viejos. Gritan en americano, es justicia lo único que piden. Abran el fuego, mátame, llévame hasta el infierno y tráeme de vuelta, déjame viviré. Siempre en las memorias, no soy yo quien te habla, es la voz de los muertos que viven. Mátame, llévame hasta el infierno y tráeme de vuelta, déjame viviré. La libertad enciende a quien ofende, tanto de lejos se desarma como un fuego que sorprende. Y no es un sueño, es algo que vos y yo hacemos, nosotros entonces así también lo defendemos. Y cuestionando, fortaleciendo, cuidando viva una luz, que los que están ciegos por el poder siempre querrán desvanecer. Algunos hombres también viven en la verdad, son acaso los que cambian el rumbo de la historia. Con sus gestos, sus acciones persistiendo en la memoria, la que escriben con los hijos. Llevando a sus pueblos a la libertad y gloria. Y esos pueblos, que son un pueblo, nuestro continente, nuestra gente, una vida, un destino, la patria hermanada. Una misma fuerza, sin fronteras, me confundo entre la gente y el amor impersonal que en un abrazo se desprende. Estamos bajo un mismo sol que rige un pulso, una canción, es de una convicción. Por todo eso, es la voz de la revolución. Mátame, llévame hasta el infierno y tráeme de vuelta. Déjame viviré siempre en las memorias. No soy yo quien te habla, es la voz de los muertos que viven. No soy yo quien te habla, es la voz de los muertos que viven. Si el final te encontrará insatisfecho, una mejor sonrisa, estarás venciendo los prejuicios que rigen, las leyes del éxito. Así que deja de lo muerto, te enseñé como a quienes no mueren y te habrás ido con esa dignidad de los que viven.